Música Amigos de Cúcuta y en especial la ciudadela de Juan Atalaya, mi nombre es Joan Patiño Vidal yo soy gerente nacional de YPV Soluciones para su Hogar en estos momentos queremos invitarlos a ustedes a un gran curso intensivo que se va a realizar aquí en Cúcuta con respecto a porcelanato líquido o pisos en 3D ven y aprende con nosotros lo que son instalaciones de piso, techos, murales, piscinas todo, todo con respecto a esta novedosa instalación aquí tú vas a aprender a ser tu propio jefe y a generar grandes ingresos el curso será dictado los días 11 sábado y domingo 12 en las instalaciones del Instituto Atlantis System para mayor información pueden comunicarse al número celular 320-423-5559 o los números que aparecen en pantalla quedan cordialmente invitados Música Música